Para mi querido Géminis, el que siempre anda confundido, siempre triste, pero a veces contento, tienes la dualidad, sabes cómo manejar tus emociones a tu favor, pues te viene una lana buenísima, te cae del universo una lana inesperada, eso es bueno para ti, hay logros, ascensos, la economía está de maravilla, aunque a veces me gastas demasiado, no compras en cosas innecesarias, invierte para que el día de mañana saques a flote todo lo que quieres económico, Géminis.